Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor, eres Dios y eres amor, me has llamado, aquí estoy, gloria al Señor, suyo es el don, rango libero del perdón, tiempo de gracia singular, si la su amor nos da, amén, 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 amén. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor, tu eres Dios y eres amor, me has llamado a Cristo, gloria al Señor, como sabré, a sus promesas siempre fiel, siempre dispuesto a perdonar, si la su amor nos da, gloria al Señor, Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor, tu eres Dios y eres amor, me has llamado, aquí estoy, gloria al Señor, que se encarnó, y por nosotros padeció, sobre una cruz hasta expirar, sin medida su amor nos da, amén, 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 amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Él está nuestra salvación, nuestra vida y resurrección Él nos ha salvado y libertado Dios por él nos saca del poder de las tinieblas al reino de la luz Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Él nos saca del poder de las tinieblas al reino de la luz Él nos saca del poder de las tinieblas al reino de la luz Él nos saca del poder de las tinieblas al reino de la luz Él nos saca del poder de las tinieblas al reino de la luz Él nos saca del poder de las tinieblas al reino de la luz Goza a tardar, por ángeles guardado, yo vengo al fin con jubilo a tus pies. Aquí mi Dios, de mi tan deseado, se ofrece a mí por la primera vez. Por ángeles, en que el Señor del Cielo se ofrece a mí por la primera vez, por la primera vez, por la primera vez. Dios de bondad, en quien espera el alma, mi solo amor, mi suspirado bien. Para darle luz y fortaleza y calma, vienes a mí por la primera vez. Por ángeles, en que el Señor del Cielo se ofrece a mí por la primera vez. Por la primera vez, por la primera vez. Nacido sol, de día tan propicio, bendito tú mil veces cantaré. El mismo Dios, se inmola el sacrificio, y es mi manjar por la primera vez. Por ángeles, en que el Señor del Cielo se ofrece a mí por la primera vez. Por la primera vez, por la primera vez. Por la primera vez, recibe, oh Dios, la ofrenda de mi alma, toda mi vida y todo lo que soy. Quiero vivir en tu divina gracia. Quiero hasta el fin, servirte con amor. Por ángeles, en que el Señor del Cielo se ofrece a mí por la primera vez. Por la primera vez, por la primera vez. Te damos gracias, porque nos llamas. Porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, ya soy feliz. Mas yo, Señor, sé comprender que nada puedo, que nada soy. Pero tu voz viene hasta mí. Nada te inquieta, contigo estoy. Te damos gracias, porque nos llamas. Porque nos llamas. Cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, ya estoy feliz. Has sido tú quien me buscó, viniste a verme, tu voz me habló. Yo solo sé seguir tu voz, tan solo a mí busco, Señor. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya estoy feliz. Gracias te da mi corazón, porque nos haces uno en tu amor. Todo mi ser es para ti, yo nada quiero, ya estoy feliz. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero, ya estoy feliz. Te vemos al Señor el vino y el pan. Te vemos al altar la vida en brillar. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor la vida en brillar. Llevemos al Señor, pureza y amor. Llevemos al Señor, pureza y amor. Llevemos al altar, justicia y hermandad. Que el Señor nos dará, que nos hará solistar. Que el Señor nos dará, que nos hará solistar. Que el Señor nos dará, que nos hará solistar. Que el Señor nos dará, que nos hará solistar. Que el Señor nos dará, que nos hará solistar.